La Universidad Pedagógica Nacional creciendo desde el mejoramiento a la calidad de vida de su comunidad. Los servicios que manejamos desde la División de Bienestar Universitario son servicio de alimentación subsidiada, apoyo a servicios estudiantiles, HACE, revisión y liquidación de matrículas, fraccionamiento de matrícula, promoción de la salud, extensión cultural y apoyo económico para la participación de los estudiantes a diferentes eventos académicos. El programa HACE permite que una serie de estudiantes que tienen dificultades socioeconómicas se vinculen a apoyar algunas dependencias de la universidad en labores administrativas o académicas y en ese sentido la universidad les presta un apoyo económico de carácter solidario. El programa HACE es una gran herramienta y me ha servido muchísimo en cuanto a la permanencia de la universidad puesto que da la oportunidad para que estudiantes que en el momento que crecemos de recursos económicos podamos desempeñarnos dentro de la universidad sin faltar a clases y podamos tener algún ingreso económico que nos sirva para transportes y fotocopias que es lo que más dependemos. La universidad ha invertido en el programa de apoyo a servicios estudiantiles hace más de 970 millones desde el 2004 hasta el 2009 en cortes semestrales de los cuales ha beneficiado más o menos a 1.970 estudiantes e igual número de dependencias apoyadas no solo en la sede de Bogotá sino en todas las sedes que tiene la universidad incluida Valle de Tense. Con el programa HACE he trabajado con el asesor del rector, el doctor Hernando Arroa con él trabajamos para el lanzamiento de su último libro he trabajado con John Rosano en comunicaciones con respecto a las campañas formativas del restaurante y me he desempeñado también en el restaurante sin dejar de lado que también he trabajado con el coordinador del programa Carlos Jiménez en bienestar universitario. Desde la división del bienestar universitario y a partir del año 2003 al 2009 se han beneficiado aproximadamente 272 mil estudiantes. Universidad Pedagógica Nacional, gestión 2003-2009